Música Esta noche nos encontramos con Demencia, Zafado, Dark Pain Una gran sorpresa lo que vimos sobre el ring Regresa Shield Jr. y ustedes lo impresionan Así es, simplemente porque nos dan la gana de darles en su madre A ese tío de putos A los elementos creciditos Hay que darle su bienvenida, él se retiró, no sé por qué, no me interesa el motivo Pero así se le recibe en mi casa la arena a Roberto Paz No es por nada, somos los mejores ahorita Ellos fueron en su tiempo, pero en la actualidad nosotros la rifamos más Se llevan entre los pies a Bam, Magnus y a Black Golden Así es, eran su tercia antes, pero van a pelar la gana de estos putos De aquí en adelante ya la mejor tercia se habla de Dark Pain, Demencia y Zafado Los maniacos La Roberto Paz, duro para adelante Ese es el inicio de una nueva guerra También para los elementos que están dentro de los camerinos No nos interesa que nos pongan Venimos a destruir la modalidad que quieran Estamos a la orden perros Muchas gracias Adiós